Entre una serie de denuncias de complicidad de guardias con presuntos delincuentes que se encuentran en el penal de Itapúa, asumió el nuevo director del Centro de Rehabilitación Social, Víctor Servián. Es una gran responsabilidad tomar la administración, tanto de seguridad y en la parte administrativa, valga la redundancia, del penal regional de Itapúa, más conocido como Cerezo. Las instrucciones de la alta autoridad del Ministerio de Justicia son muy claras. Tenemos que tratar de rectificar rumbos de la institución, corregir lo que está mal y colaborar de manera permanente con las demás instituciones que están encargadas de la seguridad interna de la República. Estamos hablando del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional con su distinta dependencia y así también con el Ministerio Público. Tenemos que administrar esa situación. Creo yo que debemos apaciguar los ánimos, tanto entre los funcionariados del Ministerio de Justicia como así también con las personas privadas de su libertad. Actualmente tenemos miembros del primer comando capital, miembros de la agrupación Rotela, también están miembros del EPP y de otras bandas criminales poco conocidas. Reciben visitas privadas, pero visitas sociales todavía no están autorizadas. ¿Nuevas normas, algunos cambios que se van a estar dando ahora? Estamos cambiando todos los cargos que hacen a la seguridad del Cerezo, jefatura de seguridad, subjefatura de seguridad, superioridad de guardia, comandancia, los oficiales de guardia. Estamos haciendo un cambio íntegro. La resolución salió el 26 del presente y el día de ayer en hora de la tarde, en compañía del señor director general de establecimientos penitenciarios, el abogado Antonio Bazán, también el coordinador de la zona sureste, el abogado Ricardo Núñez, tomé posesión del cargo. El mismo garantiza que se redoblarán las medidas de seguridad en el acceso al penal para evitar el ingreso de los elementos no permitidos. ¡Gracias!